Otra cosita que vamos a ver entonces ahora son los hexágonos. Ahora sí se viene la hexagonal architecture, se viene con detuti, agárrense. No voy a explicarlo tan a grosso modo, todo lo que están viendo el día de hoy. Tengo playlists enteras de estos temas, tengo toda una playlist entera de lo que es la hexagonal architecture, tengo una playlist entera de lo que es la hexagonal architecture, así que, tranquis, ¿bien? Tranquis. Ahora voy a explicar la hexagonal architecture, pero lo voy a explicar de una manera que yo estoy seguro que les va a quedar a todos, ¿bien? Lo voy a explicar de una manera ultra sencilla con tres simples cosas. Quiero que se olviden de todo lo que les acabo de decir. No, mentira. De lo que yo les acabo de explicar, quiero que entiendan varias cositas, ¿sí? ¿Cuáles son los fuertes que vimos de la clean architecture? El domain, ¿verdad? El dominio. Vimos también el separation of concerns. Voy a escribirlo despacito, ¿eh? Quiero que lo vayan interiorizando, mirá que lo voy a escribir, esa es la idea también. El domain, el separation of concerns. Y después, quiero que también recuerden la abstracción. ¿Bien? Porque es muy importante para todo esto. Es la primera vez que lo explico de esta manera, así que vamos a hacer la prueba. ¿Les parece? ¿Les parece? Al final de todo, vamos a ver si realmente les queda. Vamos a hacer una cosa. Entonces, ya que sabemos estas tres cosas, domain, separation of concerns y abstraction, vamos a ir ahora sí a la hexagonal architecture. De vuelta, quiero que se lo queden en la cabeza, quiero que lo memoricen, ¿sí? Memoricenlo, y vamos con the duty. Entonces, ¿cómo es la idea? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, tenemos un dominio, tenemos un use case? Bueno, olvídense de todas esas cosas. Ahora, yo quiero que lo piensen así. Tenemos un dominio. Miren cómo lo escribo. ¿Bien? ¿Es otro dibujito? Sí, es otro dibujito. Muy bien pensado. Tenemos un dominio. El dominio va a tener métodos que representan los use cases. Yo te voy a explicarlo de la manera más simple posible. Sorry, sí, no les gusta, pero es así. Y luego vamos a tener puertos. Sí, tiene este color que es horrible, ya lo sé. Pero quédense conmigo. Puertos y adapters. Quiero que vean dónde los estoy dibujando, ¿eh? Es muy importante dónde los estoy dibujando. Entonces, ¿por qué hago esto? Ahí viene la gracia, ¿sí? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí viene la gracia con esto. De vuelta. Domain, la D. Sí, fantástico. Azul, use cases. Esto, puertos. Y esto, adapters. Esto es, gente, lo que es un hexágono. Y sí, tengo mucho de patrones, ¿eh? Tengo patrones diseñados de TypeScript y demás. Tranqui, ¿saben lo que me está diciendo? Escribite tanto que ya no se puede ni guardar esto. Es una locura. Esto es lo que tenemos. Tenemos un hexágono, que adentro tenemos nuestro dominio. Y si queremos compartir con diferentes lugares información, lo vamos a hacer a través de adapters. Entonces, ¿qué es cada cosa? Lo vamos a explicar súper simple, ¿eh? De vuelta. Súper, súper simple. Domain. Lógica D. Me lo escriben. Ni lo voy a decir. Lógica D. Quiero ver acá a todos que digan lo mismo, ¿eh? Lógica D. Domain. Use Cases son los métodos que representan la lógica D. Me lo escriben también. Quiero que todos me digan lo mismo. ¿Qué tipo de lógica es? Muy bien. Van yendo bien, van yendo bien. Esto que están poniendo acá es la parte de dominio. Muy bien. Y lógica del otro, ¿de qué es? Los Use Cases. Lógica D. A ver, a ver. Quiero que pasen de una cosa a la otra. A ver, a ver, a ver. Bien, muy bien. Bien. Me gusta. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a ver los puertos y adapters. Y lo voy a explicar de la manera más simple de sus vidas. Puerto. Quiero que piensen. Vamos ya a asociarlo con lógica. Puerto. Para mí es igual a una interface. ¿Qué es una interface? Clásica pregunta técnica, bien, de todos los seniorities. Y es una pregunta también que tiene un impacto muy fuerte. Porque a mí siempre que pienso esto, pienso, ¿saben en quién? ¿Se acuerdan del abogado de los Simpsons? Que dice, ¿qué es un contrato? Algo que no se puede romper. Que no se puede romper. Quiero que se acuerden siempre de esa escena. Porque eso es una interface. Es un contrato que hacemos nosotros con el resto para que justamente haga solamente lo que puede estar ahí adentro. Solamente lo que dice ese contrato es lo que puede hacer esa entidad. No se puede hacer más nada. Es algo que no se puede romper. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros vamos a utilizar interfaces para definir cómo van a ser los adaptadores de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es un adapter? Y no me digan, es algo que adapta. ¿No? Un adapter es el que implementa la interfaz. Nada más ni nada menos. Uno establece cómo tiene que ser algo y el otro es ese algo que tiene que seguir esas normas. ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es sencillo o no? Fácil, ¿no? Facilísimo. Vamos a hacer un ejemplo. Súper sencillo. Yo les digo, quiero desde el frontend pegarle a mi hexágono, que acá lo tenemos dibujadito, todo muy bonito. Y yo quiero pedirle, dame un usuario. Nada más. Get user. El famoso endpoint get user. Perfecto. Yo te voy a dar un get user. Miren que el color con lo que lo dibujé es un caso de uso. Dame el usuario. Perfecto. Yo voy a tener puesto un puerto, el cual va a decir, bueno, el get user va a tener justamente una estructura. ¿Qué estructura va a tener? Y que vos le vas a pasar, ¿cuál es el user? ¿No? ¿Cuál es este user? Y también le podrías pasar, por ejemplo, no sé, puede ser ese user, puede ser un ID, puede ser lo que sea. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Y además, ahora vos vas a tener un adapter, el cual va a hacer algo con esa lógica. Va a cumplir ese puerto, va a cumplir con ese contrato. Vos vas a tener un método get user, el cual va a tener justamente el user, va a preguntar por ese user. Pero además, puede ser que mapee, utilice otra tecnología para poder cumplir con esto, se comunique con otro lugar, puede hacer muchas cosas. Pero lo importante es justamente esto. Cumple con el contrato. ¿Bien? ¿Bien? ¿Listo? ¿Es fácil o no es fácil? Facilísimo. ¿Bien? Facilísimo. Ahora, quiero que piensen otra cosa. Y ahí viene el tema. Hay algo que veo que no me están preguntando. ¿Por qué esto está acá y esto está acá? Hay una cosa a la izquierda y otra cosa a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué es un hexágono? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Bueno, esto es porque todo lo que está a la izquierda, ¿sí? Todo lo que está a la izquierda se llaman drivers. Y todo lo que está a la derecha son los drivens. Si lo quieren pensar de otra manera, driver maneja, driven es manejado. ¿Bien? Y ahí está la pregunta, Seba. Entonces, driver es todo lo que entre a nuestro hexágono. ¿Sí? Todas las peticiones que llegan a nuestro hexágono. Y drivers, la manera que a mí me gusta explicarlo, no es lo que sale. Porque, ojo, acá va a salir y va a entrar algo. Y de la misma manera acá va a entrar y salir algo. Entonces, a mí la manera que realmente me gusta explicar esto, que es un poquitito diferente, es la siguiente. A ver si les gusta y quiero que me digan, por favor, si lo entendieron. ¿Sí? Es. Vamos con esto. Drivers. Drivers. Peticiones. ¿Bien? Vamos a hacer las peticiones. Entrada al hexágono. ¿Bien? Entrada al hexágono. ¿Y los drivers qué son? Son recursos. ¿Sí? Acceso a recursos. Entonces, si yo les digo, yo tengo mi hexágono y me tengo que comunicar con un repositorio. Izquierda o derecha, ¿es un driver o es un driven? ¿Bien? El frontend le pide a mi hexágono, quiero el usuario. Y yo tengo que ir a buscar ese usuario. ¿Está en el driver o está en el driven? Me dicen driver por ahí. Ahí me han dejado el hijo derecha. Driven ahí. Ok. Uno más, una respuesta más. Driver. Ok. Veo que hay dudas. Lo vamos a separar así. Miren esto. Con esto lo van a entender muy fácil. La petición. Vamos a ponerlo con este color. La petición de dame el usuario. Es un driver. Driver. Es un driver. Y el recurso. Bien. El recurso. Uy. Ahí está. El recurso. Que es la base de datos. Es un driven. Es algo. Que va a satisfacer. Uy, ya sé que no entra. Espera, espera. Sorry, sorry, sorry. Estoy con el iPad. Estoy con todo. Ahí está. Es algo que va a satisfacer. Bien. Algo que yo necesito. Mi lógica de dominio. Entonces, yo tengo todas las restricciones. Toda mi lógica de dominio dentro del domain. Después tengo los casos de uso que tienen que respetar dicho domain. Entonces, yo lo que voy a hacer es, recibo una petición, hago cosas y luego yo pido un recurso para satisfacer dicho caso de uso. Bien. Está bien que se comunique un driver con el driver con el driver. Muy bien. Muy buena pregunta. Porque ahora viene la parte. ¿Cómo es esta parte de acá? ¿Cómo es que yo accedo a un recurso? Y esto es lo último que vamos a ver. Y vamos a ir al código. ¿Sí? Ya después de esto vamos a ir al código. No se preocupen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto les gusta. Sáquenle una foto. Lo tienen ahora. Esperen que los ponga más lindos. Ahí está. Sáquenle una fotito. Avísenme cuando la tengan. Vamos a hacer así. Mirá. Ahí va, ya sí. Listo. ¿Ya está? ¿Sacaron la foto? Perfecto. Bien. Entonces, ¿por qué vamos a sacar una foto? Porque vamos a ahorrar la miércoles. Ya está, ya está, ya está. Es un arte abstracto, pero de mucho rico contenido. Si ustedes entienden este arte abstracto, literalmente ya son, no sé, 40 veces, 50 veces mejores ingenieros que antes. Seguramente. Seguramente. Esto es una clase aparte que quiero dar en mi empresa, así que está interesante. La verdad que está interesante. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos un hexágono. Vamos a ponerlo más a la izquierda porque vamos a comunicarnos con otro. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar otro hexágono. ¡Yay! Claro que sí. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver que vamos a dibujar exactamente lo mismo. Y este hexágono lo vamos a poner a R porque es un repository. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Es un repository. Entonces, de todo esto que tenemos acá, vamos a borrar este de acá. Y lo vamos a hacer a mano. ¿Bien? Vamos a decir que acá tenemos otro puerto. Acá tenemos ahora un verdecito. Y acá lo mismo, ¿eh? Tenemos un adapter. Y acá tenemos un puertecito. Entonces, ¿cómo se escribe esto normalmente? Nosotros lo que vamos a hacer es dibujarlo de esta manera. Miren, miren. Los puertos que son drivers siempre van a ser for, para y qué cosa. La entidad. Por ejemplo, for user. Así como me gusta hacerlo a mí. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que escribe un puerto por cada método. A mí me gusta agruparlo por entidad. Porque, por ejemplo, si vos tenés get user, delete user, update user. Todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Tener 400 puertos me da mucha pereza. Directamente tengo uno solo. For user. Y adentro tengo métodos. Cada uno de estos métodos que estamos hablando. Tenemos for user. Genial. Luego vamos a tener el adapter. El adapter se va a llamar user adapter. Así nomás. Bien. User adapter. Así de sencillo. Luego tenemos los que son para afuera. Y ahí ya cambia un poquitito la cosa. ¿Bien? Ahí ya cambia un poquitito la cosa. Porque la vamos a escribir de otra manera. Como me gusta hacerlo a mí. Ahí viene otro tema. A mí me gusta escribirlo de esta manera que les voy a explicar ahora. La acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esto? Entonces, si nosotros nos estamos queriendo comunicar con un repositorio. Para mí, entonces esto se va a llamar. Atentos. Atentos. For. Siempre los puertos. Es para. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mientras que a la izquierda hacíamos entidades. A la derecha hacemos acciones. For. Por ejemplo. Managing. User. Para manejar al usuario. Y ahora sí. ¿Cómo se va a llamar el adapter entonces? Y el adapter es el user manager. ¿Se entiende? Es así de sencillo. Súper sencillo. ¿Y cómo vamos a hacer con el repositorio? Y acá cambia un poco más la cosa. Porque cuando estamos hablando de hexágonos que no tienen comunicación con la parte externa. Que sería en este caso, por ejemplo, el frontend. ¿Sí? Se llaman de otra manera. Y va a ser un poco parecido, pero no tanto. Vamos a tener. Vamos a escribirlo, si les parece bien, de la parte de arriba. Vamos a tener, por ejemplo. For. ¿Cómo lo podemos poner? A ver. User manager for a user. Sí. Por ejemplo. For. Dejé de pensar. Quering user. Por ejemplo. Bien. Para hacer una query de un usuario. Y después, el adapter. User querier. Bien. Esto es user querier. A ver si me entra. Esto es una O. No sé para qué, pero bueno. User. Querier. Bien. Es el que busca al usuario. Ya está. Pero. Hay un temita. Cuando estamos hablando. De algo que viene por de fuera. Se le pone una cositita más. Proxy. ¿Por qué es un proxy? ¿Quién sabe lo que es un proxy? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El proxy. Justamente. Es. De vuelta. Algo. Que va a comunicarse. De vuelta. Como un middleware. Algo que está interno. Que conecta. Dos ámbitos. Claro. Un intermediario. Exactamente. No me lo. A ver. Si yo le digo. Que es user. Es un usuario. Y obvio. Me lo están traduciendo al español. Hijos de su madre. Bien. Un poquito más. Dame contenido. Bien. Un proxy. Es un intermediario. Sí. Pero es algo justamente. Que está intermedio de dos cosas. Conecta dos cosas diferentes. Entonces. ¿Por qué se le llama proxy? Porque. Es el que se va a encargar. De conectar. Uno. Con el otro. Bien. Por eso se llaman. Proxies. Y curo. Hermoso de mi corazón. Muchísimas gracias por venir acá. Justo estamos por empezar a codear. Así nomás. Bien. Entonces. Ahí lo tenemos. Es. User. Query. Proxy. Y ahora quiero. Explicarles una última cosita. Para finalizar el concepto. Y ya ir al código. Bien. Y es el siguiente. Gente. Digamos que ustedes se están utilizando. Mongo. Bien. Ustedes utilizan. MongoDB. MongoDB. No tiene por ejemplo. Un urm. Dentro de lo que sería. De. El mundo de go. Por ejemplo. Tenemos. La API. De go. De. De mongo. Dentro de go. Que es hermoso. Funciona fantástico. Bien. Entonces. ¿Qué hacemos con esto? O que ustedes me dirán. Alan. Pero escuchame una cosa. Vos querés tener un usuario. ¿No? Ustedes. Vos querés tener un usuario. Si vos tenés un usuario. ¿No es tan fácil como decir acá. Dentro de estos métodos. Utilizás esa API. Para pegarle a la base de datos de Mongo. Y obtener el usuario y ya está. Sí. Pero hay un problema. Hay un problema. Ya viene el problemita. Es un problema muy grave aparte. Perdemos toda la escalabilidad de mantenimiento. De la nada. Nuestro. Domain. Se va a ver. Se va a ver conectado. Y dependiente. De algo externo. Porque el ejemplo más clásico de todos. Es que el repository. Es algo totalmente externo. Y que puede cambiar. Podemos cambiar una base de datos. Por otra base de datos. En cualquier momento. Y chao. Entonces. Si el día de mañana. Vos. Tenías cosas de la base de datos. Que estaban acá adentro. Interna. Tenés que entrar acá adentro. Y tocar todo. ¿Sí? Tenés que tocar todo. La lógica. Todo el código. Todo el lugarcito donde había Mongo. Tenés que reemplazarlo por otro nuevo. Mientras. Y ahí viene la parte linda. Si el día de mañana. Vos. Querés cambiar. Este hexágono. De Mongo. A SQL. Directamente. Vos decís. Bueno. Tacho. No está más este servicio. Pero voy a mantener. Este adaptador. El. Adapter. Driven. ¿Sí? Lo voy a mantener. Y lo único que voy a hacer. Es que. En vez. De comunicarse acá. ¿Sí? Vamos a hacer lo mejor. En vez de comunicarse acá. Entre estos dos. Esto se va. Toda esta parte se va. Y se va a comunicar con otros adapters. Y el único lugar donde tengo que tocar lógica. Y tengo que mapear. Es acá adentro. Y se termina. Ahí está la escalabilidad. La mejora. ¿Sí? La. La. Capacidad. De poder cambiar una cosa por otra. Muy fácilmente. Y todo lo que les estoy diciendo. Es muy similar al examen architecture. A que no. A que sí. Eso. ¿Bien? Entonces. Todo lo que estamos haciendo. es parte de todos estos principios. Y todo esto. Hermoso de mi vida. es parte también. Es parte también de otro principio. De lo cual. Se basa también aquí en architecture. Y es parte. Que se llama. La arquitectura de plugins. Que todo lo que nosotros utilizamos. Son. Plugins. Que pueden entrar. Se pueden sacar. Se pueden intercambiar. Y nuestro código. No debería haberse afectado. Tendría que seguir funcionando. Todo perfecto. Bien. Todo es un plugin. Esto. Es un plugin. Tranquilísimamente. Y acá. Podríamos tener. La cantidad de plugins. Que se nos cante. Y si los cambiamos uno por otro. Me da igual. ¿Por qué? Porque la lógica. Que está acá adentro. Esto solamente dice. Dame el usuario. No tienen ni idea. De cómo se implementa. Esa lógica. Porque esa lógica. Es de acá. Y cómo se implementa. Me da igual. Mi aplicación. Me da igual. Entonces. Después les voy a mostrar. Una forma para esto. ¿Dónde entran los servicios? Aquí. ¿Son iguales puertas adaptables? Es que ahí está el tema. Un servicio. Como vos lo estás llamando. Un servicio. Tiene muchos nombres acá esto. Esto es un servicio. O esto es una aplicación. O esto es algo. No importa. Hay mucha gente que le dice. Que esto es un hexágono. Hay mucha gente que dice. Esto es un service. Hay mucha gente que dice. Esto es una aplicación diferente. Eso es un servicio. Pensalo como que cada hexágono. Es un servicio diferente. De tu aplicación. Este se va a encargar. De la seguridad. Por ejemplo. De autenticación. Y autorización. Se llama el control plane. Que es lo que vamos a utilizar hoy. Como ejemplo. Luego vamos a tener. Uno que es el repository. Que se va a encargar. De todo lo que tenga que ver. Con almacenaje de datos. Luego tenés otro hexágono. Que es el monitoring. Que se va a encargar. Adivinen qué. De monitorizar la aplicación. De loggear errores. Y cosas por el estilo. Bien. E interacciones. Entonces. Tenemos muchas cosas que podemos hacer. ¿Sí? Y ahí viene la idea. Otro hexágono. Muy clásico. Notificaciones. Por ejemplo. O hexágono de manejo de e-mails. También se podría hacer así. Un hexágono aparte para eso. Porque el día de mañana. Cambias un servicio de e-mail por otro. No debería haberte afectado. Vos seguís diciendo. Mandar e-mail. ¿Cómo se realiza ese mandar e-mail? Me da igual. Bien. ¿Lo entendieron? ¿O no lo entendieron? Nos fuimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!